Yoni Ariel, Yoni Ariel Quito en este momento donde han aparecido en el sector de La Sosa, dos cadáveres, otra persona muerta, bueno, es en otro sector, imagínense ustedes realmente cuántas solo hoy en horas tempranas de la mañana. Yoni Ariel, buenos días con ustedes. Así es, buenos días nuevamente, licenciado Jorge Zelaya, televidente de Hola Honduras. Tres cuerpos, lastimosamente encontrados muertos en menos de doce horas en la capital, tomando en cuenta los dos que fueron encontrados en el sector de La Granja y ahora otra persona que se encuentra sin vida. Estamos ubicados en el sector de La Colonia La Sosa, como ustedes pueden escuchar, allá se encuentra lo que suponemos nosotros es la mamá de la persona que está atendida en este callejón donde ya se sin vida el cuerpo de una persona del sexo masculino. Según tenemos información, pues esta persona fue muerta por unas pedradas en su rostro, quedando totalmente desfigurado. Eso es lo que nos han dicho. Por eso, todavía no tenemos el nombre, vamos a ver si podemos conseguir el nombre de la persona que está sin vida, tiene nombre oficial, buenos días. ¿Cómo se llama a mí? Lenín. Lenín. Nelson Lenín. Nelson Lenín. ¿Y qué fue lo que les han dicho aquí los vecinos? No, la verdad es que todavía no sabemos, a la hora de la mañana fue que lo encontraron ahí tirado. Ah, ya. Pero tengo entendido que era con piedra. Sí, con una piedra fue que le dieron en el rostro. ¿Cómo cuántos años tiene? Aproximadamente entre unos 25 o 30. 25 o 30 años. Bien, muchas gracias al oficial, muy amable, gracias por Nelson Lenín, de 25 a 30 años de edad, es lo que nos están dando los detalles. Gracias, licenciado, y quiero comentarle que todavía los cuerpos que fueron encontrados en horas de la madrugada de manera encostalada en el sector de la granja todavía no se tienen mayores detalles, pero sí nos dijeron que fueron encontrados con signos de tortura. Por supuesto, estaremos llevándole toda la información en el transcurso de este día y, por supuesto, en la próxima emisión de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Licenciado, si no tiene una consulta, yo regreso con usted a los estudios principales. Bueno, gracias, Johnny. Nuestros compañeros en la cobertura noticiosa de hechos lamentables, desde luego, pero ¿qué tenemos que trasladárselos a ustedes? Tres personas hasta el momento confirmadas, dos encostaladas, que se presume podría ser incluso una tercera ahí, pero otra también que ha pasado.